Muy buenas a todos, Butifarios Estoy en Happy Girls Si ves que ya no estoy subiendo vídeos Es porque se me ha roto el ratón Y estoy esperando a uno Que bueno, ya lo haréis Es The Gaming Y bueno, me imagino que haré un unboxing Y a ver, vamos a ver Los de hoy Vamos, carga Carga, carga Que sigue sin corregor, tío Uh, cargó Ya ves los Más votados de hoy Por cierto, estoy haciendo una canción Con la nueva herramienta de Pepsi de España Y a ver Eh Drop Swim Venga, vamos Oh, arcoiris Espera, bajo el micrófono Dios, tío, arcoiris No Ah, sí, sí, sí Oh No, mierda, tío No, 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 no Batman Bueno A ver Son smiles Son smiles No cae Oye, pero se puede hacer tan mal esto Ahora, bien For you this Ah, bueno Oh, shit Sin un brazo Sin un brazo ¿En serio? Oye, oye Oye, amigo Oye, amigo Oye, amigo Oye, amigo Oye, amigo Me decís Si dices que no tienes razón Con que mueves la flecha Por la muevo con el portátil Y es muy incómodo, sí Vamos Swarthru Swarthru Baby Ah, me pica la pierna No más Hermesito Oh No Elfo No Mmm Sí, 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 sí Al negro No Al negro Sí A la tal yosa Bueno ¿Tiene hora de al niño? Bueno Bueno Llámame malo No, bueno No, tío ¿Soy malo o no? Lo siguiente, en serio A ver Primera En los huevos Tío, en serio ¿En serio? Tan difícil Tan difícil No puede ser Matar a un niño Bueno, ya está bien Lo echaste en el culo A ver Igual tengo el micrófono muy cerca A ver Espera De lo mudo ¡Wow! ¡Al gnomo! Bueno ¿Está muy difícil? Mierda Bueno Y este seguramente será Mi primer video editado A ver Grab de Axe Grab de Axe ¡Uh! No Grab de Axe ¡Bien! Y Grab Hay Grab de Axe ¡Oh yeah! A la gorda A la gorda A la gorda más A la gordita más Y voy a hacer alguno más Y me voy a despedir ya ¿Me apetece? No por otra cosa Epic is worth It's worth It's worth Este como lo había hecho ya Vale, sí Voy a despedirme Con un Bottle Run Un Bottle Run Si es lo que más hay Ah, bueno ¡No! Un esto ¿Cómo se llama? 99,99 imposible Para, para, para Bueno Bueno, bueno, bueno ¿Pero eso qué es? Ah, bueno A ver, espera Vale, ya sé cuál Ya sé cuál Es el Pogo Nomás Vamos Ah, vale, bueno Espera, ojo Bueno ¿Qué gano? Ah, no Bueno Easter Egg Espera Bueno Me voy a otro Y dejo ya aquí el capítulo A ver Tampoco se usa Warthru Lo dicen Warthru Especial Bueno Warthru 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 Venga No Panuel Sí Oloj Se me acertó en el culo Warthru Gané 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 Sin querer Gané No 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 Ganó 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 Sí 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 Toma Tampoco se usa Adiós S Gracias.